Muy bien. Muy bien. Mucho gusto que nos platicaras cómo trabajas con los grupos de México y cómo trabajas con los grupos que no están en México, ¿sí? Ok. Y para que más o menos nos des mucha idea de qué es lo que haces. Ok. Muchas gracias, Gloria. Pues antes que nada, agradecerte a ti y a Mike la oportunidad de este foro. Siempre es como muy grato participar. Entonces, pues muchas gracias por tu presentación. Y bueno, les cuento brevemente. Yo me inscribí en septiembre del 2008. Entonces, pues estoy próxima a cumplir mis 11 años en Iken. Y en mi caso, a diferencia de otras personas, la gran mayoría de las personas, lo que he observado yo en estos años, es que se apasionan por el producto y inician por el producto. Buscando en aquel entonces, ya desde un año antes. Es como poner mi propio negocio. Entonces, por supuesto que no tenía ni idea de lo que me esperaba. It looks like we lost Danelia. There she comes back. Ok. Listo, tuvimos problemas de señal. En algún lado ya estamos. Creo que sí me escuchan. Entonces, bueno, continuamos. Sí, entonces sí busqué esa parte, entré por el pilar financiero. Entonces, en mi caso entré por este pilar financiero buscando hacerme, las personas saben que los que entramos por el pilar financiero es porque nos hace falta mucho el dinero. Pero en mi caso no, no es que me sobrara, pero tampoco era que fuera consciente de que me hiciera falta o de todo lo importante que se puede desarrollar con el dinero como vehículo. Pero sí de buscar sobre todo esa salud financiera para el día de mañana. Entonces, pues en mi caso sí fue, yo en el momento que firmé, pues prácticamente al día siguiente estaba ya haciendo mi lista y en la siguiente semana inmediata me puse en acción, en campo, muy rápido y bueno, continuo hasta ahora, 11 años después, como muy constante en actividades con Ike. Y bueno, la parte que compartías de los países, pues te cuento que actualmente tengo presencia, es muy curioso, hay presencia en cuatro países, sin embargo de esos cuatro, dos solo hay presencia, ¿no? En realidad son países que están inactivos, muy posiblemente algún mes ocasional hay algún desplazamiento de producto, pero de forma muy activa, pues Perú y México. Yo, para quienes escucharon, bueno, yo soy mexicana, yo estoy en México, entonces pues llega a Perú, sin embargo, frontal mío en 2011. Y bueno, pues fíjense lo que son las cosas, Perú todavía no, Niken todavía no había perturado Perú en el 2011. Entonces, yo a él lo incorporo, yo creo que antes del 2011, debe haber sido por el 2010. Y esa persona, pues a través de esa persona es que conozco yo a otra persona que incorporamos, que bueno, algunos de ustedes la conocen, es Karen Inoue, ella tenía familia en Perú. Entonces, pues le encantaba el producto, ocasionalmente llevó producto a Perú. Cuando se abre Perú en el 2012 y Niken nos da el aviso, pues yo por donde vi el primer aviso, pues fue por mail. Entonces, veo ese aviso y en algún momento de estos de ocio en el coche, esperando a otra persona, dije, bueno, yo voy a aprovechar el tiempo que hago aquí, pues que se me ocurre. Y dije, pues le voy a marcar a Karen para avisarle, preguntarle a ver si ya se enteró que ya se va a abrir, que va a abrir Niken en Perú. Entonces, pues le marco, fue una llamada muy larga porque estuvimos platicando cosas muy agradables. Y luego ya le pregunto, oye, ¿ya viste? Y claro, ella muy emocionada me dice que qué gusto que ya van a poder tener muchos familiares y amigos el producto allá. Y entonces le digo, sí, pero fíjate que yo hablo como de llevar una luz todavía mejor, que es la posibilidad de negocio. Porque con ella van a tener la oportunidad de ingresos adicionales, de generar un negocio, fuentes alternas o un negocio, este, otra fuente de ingreso. Y además el producto, ambas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue como iniciamos. Se hizo un plan de trabajo. Yo creo que el punto número uno es bien importante, pues el trabajo en equipo, ¿no? En aquel entonces, pues yo ya sabía bastante, ya tenía una trayectoria más o menos de, con alguna experiencia en Niken. Pero al final aperturar un país, pues es otra cosa, ¿no? O sea, en la metodología es lo mismo, pero sí hay que considerar puntos distintos. Entonces, pues quizás yo les diría a las personas, porque puede sonar como, wow, estoy nuevo y ya puedo iniciar en otros países. Yo les diría, antes de aventurarse a otro país, tengan experiencia en su propio país, empiecen con los más cercanos, ¿no? Al final tienes a tus vecinos, tienes tus familiares, tus conocidos, tus compadres. Toda esa gente cercana, hazle llegar Niken, adquiere entrenamiento, adquiere tablas, eso te va a funcionar, ¿no? O sea, primero adquirir experiencia en tu propio país para que al menos tengas todos los básicos y cuando llegue a un país, pues tengas la capacidad de poder enfrentar lo que demanda atender, ¿no? Atender a un país lejano, ¿no? Entonces, porque sí se requiere, uno a veces piensa en Niken que porque inscribiste a la persona, como en este caso que hay presencia en Panamá y en Costa Rica, y que no fue a través de mí. Yo veo presencia ahí en mi genealogía, sin embargo, no los conozco ni a las personas que quizás lo inscribieron a esas personas. No veo actividad, pero fíjense, uno cree que porque la persona se inscribió, muy posiblemente se va a dar. Y no, sí requiere planes de trabajo, sí requiere como un seguimiento constante, presencia constante. Entonces, sí es bien importante que estés listo para poder hacerlo, ¿no? Sí, claro, si se empieza a dar, pues bueno, habrá que, en mi caso fue así, yo sentí que quizás yo no estaba lista. Yo era un rango oro en aquel entonces, cuando se me abrió toda la oportunidad de Perú. Y bueno, pues era como decimos acá en México, coger al toro por los cuernos. Y bueno, pues ya tengo todo eso, pues ahora hay que ver cómo lo resolvemos. Tuve muchísimo apoyo de downlines. En mi caso, bueno, Karen Inoue, de verdad, fue el vínculo de confianza. Si ese vínculo de confianza no se compromete, la verdad es que es bien difícil, porque es la persona que te está enlazando con todas las personas que están en otro lado. Entonces, sí es muy difícil que las personas que no te conocen allá confíen en ti, si no es esa persona que quien sí tiene el vínculo genere esa confianza. Y lo otro, bueno, de línea de auspicio ascendente, bueno, un apoyo incondicional, por supuesto, de Gloria López. A ella me pegué muchísimo porque ella ya tenía experiencia en apertura de otros países. Entonces, pues yo le dije a Karen, mira, a mí me encantaría que nos dejáramos enseñar. Entonces, yo creo que dejarnos enseñar es importante. Entonces, pues a quien recurrí en primera instancia siempre, pues fue a Gloria López para que ella me orientara en qué es lo que hay que hacer. Y bueno, seguimos trabajando en equipo en Perú, ¿no? De una forma como muy linda nos repartimos actividades que tengan que darse allá. Y el otro punto importante, que para mí creo que fue también fundamental, es que el que se encuentre un líder allá, uno o dos líderes, que estén comprometidos, ¿no? Comprometidos en esa parte, porque ellos son los que tienen la presencia física allá, que van a generar la energía para poder que eso crezca, ¿no? Por mucho que tú le digas a la persona, ándale, mira esa actividad y todo esa llama. Si la persona no está consciente de eso. Entonces, todo ese boom que se dio al inicio, pues surgieron líderes importantes. Y esos líderes, pues son los que empezaron también con ese compromiso y a unirse con nosotros en ese trabajo en equipo a dar fuego por allá, ¿no? Fíjate que eso me encanta porque en realidad tú podrías pensar o esperas, tus expectativas son con una o dos personas. Y sin embargo, a lo mejor esas no son las que estás esperando y las que estás buscando. Pero al hacer una sinergia y al ayudar a incorporar a más personas, por ahí salen en el cuarto, quinto nivel hacia abajo, sale la persona que dice, yo soy aquí, tengo liderazgo y sí me interesa. Y de ahí lo interesante es que, ¿verdad? Cómo todo mundo se va uniendo para crecer esa región cuando es que se va a dar, ¿verdad? Pero bueno, mi segunda pregunta es respecto a los retos, porque todo mundo así, ya ahorita que tienes un grupo grandísimo que está funcionando, que ya hay varias líneas, varios líderes, ¡ay, qué increíble, ¿no? Pero para llegar a eso, seguro, seguro hubo retos. ¿Cuáles consideras que han sido los retos más importantes que has tenido, por los cuales has atravesado y has superado al tener grupos en otro país? Porque aquí, bueno, en México, estás aquí y un poquito los puedes, tienes más opciones, ¿verdad? Y es más fácil, pero sí, el tenerlas afuera, yo creo que te enfrentas a otro tipo de retos. A ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido como tu reto más? Totalmente, ¿no? Lo que la gente ve es que dice, ¡ay, guau! Porque esa parte que creen que como que se da automático, pero definitivamente hubo todo un proceso, y un proceso que no necesariamente es fácil, ¿no? Es un proceso que lo confronta uno, pero cuando lo vas desarrollando te vas dando cuenta que vas creciendo más y te vas expandiendo más en tu persona, en tu ser. Yo creo que el principal reto, bueno, de hecho tuve un punto de quiebre muy fuerte en el tema de Perú, yo creo que ya es como para muchos ha habido, pero Perú me permitió trascender ese miedo, yo tenía un miedo muy profundo a los aviones, amo viajar, amo viajar muchísimo, pero el medio de transporte me ocasionaba mucho miedo. Entonces me di cuenta, desde que entré a Niken me di cuenta que era un lugar en el que iba a viajar porque me empecé a ganar viajes, entonces dije, ups, creo que me pusieron en el lugar para romper ese miedo, pero me está encantando y no lo voy a dejar. Entonces cuando llega Perú, pues por supuesto tuve un punto ahí de quiebre porque me di cuenta que pues había que hacer presencia y que quizás iba a tener que estar viajando, combinado con otras cosas personales, el negocio, yo sentí que como que quizás no estaba preparada, era un rango oro, entonces por un momento fue como que me abrumé porque además fue muy explosivo al momento, en el mes que aperturó fue impresionante porque se habrán movido alrededor de 30.000, 40.000 puntos solo ese mes de BGP, entonces fue una locura, como se empezaron a hacer platas y fue mucho movimiento en un solo mes y de pronto te sientes como muy abrumado, entonces sí fue todo un proceso, un reto incluso tecnológico también porque no tenían las herramientas que hoy tenemos, no existe el Zoom, no existía WhatsApp, este, entonces como la comunicación, llegó un momento en que yo estaba como, me sentía como un poco impotente, sueltas hasta el control, es muy lindo porque hay un momento en que dices, ok, estoy, ¿qué parte me corresponde? ¿qué parte no me corresponde? pero al final hay cosas de las que no me estoy enterando y no está a mi alcance, entonces también una parte de confiar, ¿no? Ahí está la parte en la que confías en el grupo, este, en que ellos van a ser su parte, porque sí me generó mucha impotencia en algunos momentos, la distancia, ¿no? y el poder decir, yo quiero informarle si no tengo toda la información al alcance, entonces pues yo creo que fue miedo, el más importante que me ayudó a vencer, yo siempre he dicho, el miedo tráetelo contigo, si esperas a que se vaya, te vas a quedar sentado, sin hacer nada, porque el miedo hay que traerlo contigo y decirle, aquí estás conmigo, aquí te apapacho, sígueme acompañando, este, y vamos juntos, y va a llegar un momento en que pierde fuerza, entonces yo creo que el reto más grande que yo he vencido es el miedo, me considero experta en eso, porque la gente dice, eres bien valiente, no, qué bien valiente, o sea, yo voy, pero con todo y miedo, estoy que me muero de miedo, pero yo voy con todo y él, ¿no? Este, la frustración, esta parte tecnológica, pues me tuve, me acuerdo que, este, por ahí había algunas líderes organizando por su cuenta cursos de tablet, de, me compré una tablet para hacer mi siguiente viaje a Perú, y me di cuenta que dije, bueno, ya tengo que invertir en una tablet, porque el primer viaje, bueno, regresé con dolor de hombro por la computadora, que era ir y venir, ir y venir, entonces dije, no, tengo que ser más práctica y lograr dar una presentación en la tablet, entonces me fui a un curso de tablet, me la compré y me fui a un curso para poder potencializar la herramienta y saberla usar y llevarme todas las presentaciones y todos los talleres ahí, este, y bueno, es actualmente con la que, yo ya nomás voy con mi tablet a Perú, entonces de ahí doy todo mi tablet, mi libreta para hacer planes de trabajo, ¿no? entonces sí hay presencia de uno a dos veces el año, el año pasado fui dos, este año no están mis planes yo físicamente ir, me parece que ya fue el urdescueto, entonces, este, pues cuando voy es hacer como planes de trabajo muy, muy, muy en forma, ¿no? con la agenda llena, entonces yo creo que esos han sido los retos, hasta aprender a conocer, ¿no? el plan de trabajo y interactuar con otra cultura y otro país. sí, no, increíble, porque además, la verdad, sí tienes ahí unos excelentes líderes que están creciendo y yo, yo digo que los mejores líderes y las mejores personas que puedes encontrar son las que lo hacen contigo sin ti y a pesar de ti, y sin embargo, trabajan todo el tiempo en equipo, todo el tiempo están en equipo trabajando, entonces eso se me hace fabuloso. y bueno, pues ya para ahorita, ¿cuál sería aquí para este auditorio de decirle cuál ha sido tu mejor práctica? Yo sé que tú eres, que eres de mucho ritmo y de mucha disciplina, este, que eso me encanta y admiro mucho de tu persona, me encantan tus presentaciones, me encantan cómo trabajas también, y, pero cuál les dirías que es tu mejor práctica, ha sido tu mejor práctica para lograr ir subiendo de rango hasta llegar hasta el rango de diamante, y tener ya en tu organización, pues ya personas de rangos de platino, de oros, y que van muy encaminaditas hacia el diamante. ¿Cuál consideras tú que es tu mejor práctica? Yo creo, ay, perdón, gracias, este, te pierdo, mira, yo creo que, ay, no sé si la conexión de alguien está fallando, ahí estamos, ok, ya me están escuchando, yo creo que, bueno, a mí, lo primero que hice, desde muy pronto en Niken, es, buscarme un para qué bien fuerte, porque, este, se pasan muchas frustraciones, entonces, como en cualquier negocio las hay, entonces, hay que reconocer que las hay, pero con qué las he aprendido a superar, es, tengo un propósito muy grande, y una misión muy grande unida con Niken, y Niken te lo permite como vehículo, o sea, como trabaja una filosofía tan poderosa de un estilo de vida, entonces, sí te permite unir tu propia misión de vida, por eso, pues, somos Alianza Ikigai, ¿no? Que se llama el equipo, porque Ikigai es eso, un propósito, tu propio propósito de vida, unido a un propósito superior, entonces, yo creo que a mí me ayudó mucho, agarrarme de un para qué mío, personal, hoy ya lo he trascendido a esta parte de la misión, y todo esto, este, y me ayudó muchísimo también la parte de generar acción diaria, o sea, de verdad, yo siempre estoy compartiendo Niken, o sea, en algún lugar, de alguna forma, busco la manera de hacer algo de Niken diario, claro, según la etapa de nuestro negocio, pues, va dependiendo las funciones y las acciones, y lo que debemos hacer. Ese se me hace muy buen punto, muy, muy buen punto, el, como tú dices, en cada, estar presente, es decir, estar presente, sentírate, no hay que decir a todo. Ay, perdón, se cortó un poquito la señal. Este, sí, estar, como en, en todas las, o sea, procurar estar en las actividades, ¿no? A lo mejor, en la etapa en la que estés, eliges, pero elige las que sean correspondientes a lo que tú quieres. Y otra que me funciona, que yo veo que a mí me funciona muchísimo, yo soy bien talachera, o sea, el tema de trabajar en campo, no sustituye el aula. Entonces, de verdad, yo vi que dio como aula crónica, y la verdad es que ni que no está en el intelecto, en algo que te quieras volver experto, tienes que practicarlo y entrenarlo y entrenarlo y entrenarlo. Y eso es todos los días. Entonces, a mí me funciona mucho, todavía, a veces presenciales, porque hay gente que sí necesito el contacto. Tomarte el café con ella, charlar un poquito, escucharla, vía Zoom, hoy tenemos hasta el WhatsApp, ¿no? Hasta el WhatsApp nos da esta oportunidad de conectarnos ahora con videollamada. Entonces, la metodología del ABC a mí me sigue funcionando de manera muy, muy contundente, y contactar en frío. O sea, en un viaje, yo busco y contacto, ¿no? O sea, estoy en un avión y contacto, en la fila, contacto. Entonces, yo creo que eso es de lo que a mí me ha funcionado, y ser como bien perseverante, bien perseverante, y como los retos, no verlos como, como una parte que me esté aplastando, ¿no? Yo lo veo como, ok, como es tanto mi pasión, yo digo, bueno, me está, sí tengo este reto, me está causando conflicto esto, pero como tengo mi propósito bien fuerte, mi para qué y un bien superior, pues digo, sigo adelante, y este, y ya se resolverá, ¿no? Voy a ir viendo la forma de resolverlo, y voy como ejecutando siempre. Pues muy bien, no sé si por ahí alguien de las que estén con nosotros, te quiera alguna pregunta, o quiera que nos siga, que nos sigas platicando, en un principio, porque ahorita ya tienes un gran grupo, pero todo empieza con un pequeñísimo grupo, ¿no? ¿Con cuántas empezaste tú, en un principio, como para, porque yo creo que a todos nos pasa, que al principio te desesperas, te desanimas, pero, eh, siempre hay algo que te mantiene, y encuentras final a alguien, yo creo que sea, una o dos, no sé, en tu caso, ¿cómo fue que, que, que fuiste encontrando a las personas que estabas, eh, esperando? ok, pues bueno, si es así como esa parte de, de, que dice, no hay, bueno, incorporo, incorporo, y a lo mejor hay una persona que no me está escuchando, y de repente hay esta frustración de, ay, nadie quiere trabajar, nadie quiere hacer nada, este, pero a mí me funciona mucho trabajar a profundidad, como que yo me he especializado mucho en eso, en trabajar mi veo a profundidad, entonces, este, siempre estoy buscando, a lo mejor las dos primeritas, ¿no? Entonces, yo me fui con mi grupo social más cercano, es decir, las amigas que yo tenía en la ciudad en la que vivo, este, y a ellas las fui contactando, y de esas, este, me salió una interesada, y de ahí otra persona que algún día le dijo, oye, yo también quiero vender esto, entonces, con ese pequeño grupo, y empecé acá en México, y luego en Perú, este, pues esta persona que incorporamos, se incorporó como usuario, pero le compartimos a su prima, que es Karin Nohue, a ella la, ese día voy yo, ¿no? este, porque no llegó la otra persona, y se incorpora, me dio su confianza y se incorpora, y a través de ella es que llegamos, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, para Perú es muy curioso, porque para Perú, hicimos planes de trabajo previos, ahí ya dije, antes de ella, preparados con, con los posibles líderes que puedas visualizar, y el que creíamos que iba a ser nuestro, nuestro gallo más importante, él terminó hasta sin incorporarse, hasta la fecha no se ha incorporado, y como dices, en el camino surgió alguien más, que era amigo de ella, ¿no? Un amigo muy querido, que gracias a él, que es Luis Tichutani, que gracias a él, pues está toda esta parte, el divino, el divino Luis Tichutani, este, entonces, pues gracias a él, que ni conocía, fue que se abrió. Oye, sí tenemos una pregunta. Ya vi, ya vi, estoy viendo, a ver, ¿cuál es la principal objeción, importante y más frecuente, que has escuchado entre tus prospectos, y cómo lo has manejado, y cómo contactas en frío? Ok, aquí veo que se llama Roberto, Roberto, ¿cómo estás? Roberto, sí, ¿cuál es la principal objeción? Híjole, pues es que en 11 años, he recibido de todo, de todas, entonces te puedo decir, las principales, porque vas a recibir muchas, este, pero dentro de las principales, pues es, no tengo tiempo, este, no tengo dinero, esto no es para mí, ¿no? Esto, esto no, que es un fraude de pirámide, o tienen dudas del tema, si es pirámide, entonces, esas son las principales objeciones, que se reciben, y yo siempre les digo, cómo se aprende, por ahí hay talleres, yo doy uno de manejo de objeciones, pero, la realidad es que manejar una objeción, lo mismo, regreso a campo, lo que te va a volver un experto, y como, de, que detectes tu sensibilidad, con la otra persona, lo más importante, es conectar con la persona, no contigo, ¿no? Entonces, como salirse de mi yo, de mi ego, y conectar con la persona, de tu parte más auténtica, en qué es lo que desea la persona, y en base a eso, pues todo empieza a surgir, y empiezas a afilar el colmillito, de cómo manejar las objeciones, pero enfrentándolas, no hay más que enfrentarlas, también las objeciones, ¿no? Si existen, si son reales, si van a estar, pero hay que enfrentarlas. Así es. Oye, y Abela, contactada en frío, ¿tu grupo realmente ha sido por contactos en frío, o es con tus conocidos, y a través de tus con la gente conocida? La gran mayoría son a través de mi gente conocida, el contacto en frío, sí se me ha dado, pero ha sido, la verdad, muy remoto, y no son los líderes consolidados hoy, ¿no? O sea, no son personas que estén tan activas, tan comprometidas, tan entregadas, a lo mejor hay a quien sí le ha funcionado, y puede ser, pero yo creo que el arte de esto, pues es eso, desarrollar canales de distribución, del conocido, a través del conocido, y del conocido, para llegar a otro conocido, del conocido, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la vía más segura, porque hay un vínculo de confianza, y de lo que ya eres como persona, en que tus allegados van a confiar en ti, ¿no? Sí, yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, y a ver también, aquí hay otra pregunta, ¿de cómo transmites la idea, que esto es un negocio profesional, que somos emprendedores, y por ello requieren nuestro compromiso de inversión, en tiempo, dinero, y estudio de calidad? Ok. Bueno, lo importante es que uno esté primero seguro, del tipo de negocio que está desarrollando, porque es bien difícil, transmitir algo otra vez, en primer, regreso al tema mente, intelecto, si solo, estamos como convencidos en la mente, de que esto es un buen negocio, no vas a lograr conectar con la persona, por eso es tan importante, que nuestros inicios, si es, no han tenido resultado, a través de este modelo, entonces vas a poder tener confianza, entonces yo digo, primero, punto número uno, tener confianza tú, de que tienes esa seguridad, porque muchas veces las personas dicen, es que yo todavía no tengo ese gran negocio, entonces no lo puedo transmitir con seguridad, no necesitas tener mil, mil quinientas, dos mil personas, cinco mil en tu organización, para que tú tengas, ¿no? Entonces, con esa certeza de, hoy es financiero como mujer, claro, yo soy mujer, no Roberto, pero te pongo el ejemplo de lo que yo decía, entonces tú lo transmites con esa certeza, y sé a dónde voy, entonces, yo te diré eso, transmítelo con eso, y bueno, el compromiso, no podemos hacer que otro se comprometa, este, porque el compromiso es un tema personal, ese es un tema que cada quien va a decidir, pero es un hecho, es importante que si le hagas saber, esta parte de, ay, no, no, a tu ritmo, híjole, es, si es un negocio que se puede adaptar a tu agenda de trabajo actual, y a lo que tú te dedicas actualmente, pero si requieres un esfuerzo de ver en qué momentos, y cómo lo intercalas en tu vida actual, ¿no? Y que pueda ser encajable en tu modelo de lo que quieres, ¿cuántas horas estás dispuesto a dedicarle a Niken para ir construyendo un negocio, ¿no? Ya sea si lo hace como plan A o como plan B, entonces, yo sí creo que es bien importante, y acercar, y es un negocio, y tú dile, fíjate que yo conozco, y platícale de las capacitaciones que has tenido, ¿no? Oye, fíjate que nos llevaron a Jürgen Klarik, ¿no? Y entonces lo conocí, y bueno, tuve esta experiencia con él, y entonces van dando cuenta que sí hemos tenido, este, de verdad entrenamiento, pues, de más alto nivel. No sé si esto responde a tu pregunta, Roberto. Ahora, ¿tú qué profesión tienes, Danelia? ¿Cuál es tu profesión? Yo estudié, ¿no? Este, mercadóloga. Yo, yo, este, me hice licenciada en mercadotecnia, este, y también tengo una certificación como coach en procesos de pérdida, coach tanatológico en procesos de pérdida, ¿no? Pero al final ejercí muy poco, ejercí muy poco como mercadóloga en oficina. En realidad en las oficinas que estuve, ni siquiera hice las funciones de mercadotecnia, no estuve en el área de mercadotecnia. Pero me encanta porque hoy en día, la verdad, la mayoría de los que están en Niken, bueno, hay de, de todo, ¿no? O sea, amas de casa, de muchas, de muchas profesiones, carreras pequeñas, etcétera. Pero hay muchas profesionitas y a mí me encanta eso porque realmente te das cuenta de que esto realmente es, es un negocio de, de emprendedores. Hay aquí otra pregunta que dice, con tu experiencia, ¿recomiendas participar en showroom? Sí, yo creo que el showroom, la parte en la que, si es que te refieres a que el showroom esté en los productos exhibidos, sí, por supuesto es importante participar. Yo sí veo que la tendencia es cada vez más a que ya no esté el producto presente, lo cual se vuelve interesante, pero eso nos rompe un paradigma, ¿no? Nos rompe la parte de creer que necesitaría. Pues hoy puedes ver un video que es bien. Yo creo que sí está funcionando, ¿no? Depende de la localidad, ¿cómo se está? ¿Dónde haya showroom? Hay ciudades que sí lo requieren. Entonces, que esté el showroom y que haya, este, pues, viviendo los productos, ¿no? Bueno, pues, creo que, este, que no, no logró escuchar porque se fue un poco el audio. ¡Ay, se fue el audio! Perdón, algo está pasando con la señal. A mí me dice que está estable, pero bueno, ya estamos otra vez. Sí, bueno, ya, bueno, nada más brevemente en un minutito, de lo del showroom, porque no logró escuchar lo del showroom. Bueno, nada más si le repites rápidamente. Ah, ok. Sí, brevemente. Sí, sí es importante. Hay ciudades que sí lo requieren. La tendencia es cada vez más a que ya no esté el producto presente, porque es la nueva era. La nueva era ya es como mucho digital. No necesitamos comprar, hoy podemos comprar en línea, pero sin embargo, sí hay ciudades que sí lo requieren. Entonces, si sientes que en la ciudad requieren que esté un espacio, que las personas todavía vayan y sientan las tecnologías y vivan el producto, por supuesto que es importante, ¿no? Entonces, si así, si así quieres que te hagan pruebas, ¿no? Te hagas pruebas con eso y haz pruebas poniendo showroom, ya hay otras y no. Al final es la práctica lo que va a hacer, que te va a mostrar que te está funcionando y que no. Bueno, pues creo que por lo pronto dice, bueno, ¿cómo entrenas a tu organización? Bueno, independientemente de los productos, ¿cómo entrenas a tu organización en la parte mental? Ay, mira qué buena pregunta, Roberto. Yo creo que el tema mental es un proceso. Fíjate que es un proceso individual. Como que no me corresponde a mí la parte de entrenar, yo cuando hago planes de trabajo, si hay una como un poquito de dirección, un poquito de coaching, ¿no? Este, de lo que les funciona, pero me doy cuenta que en su proceso, está esta parte de los ejercicios de visualización, ¿no? El poner en una cartulina todo lo que tú deseas hacer, pero en su proceso la persona solita va a ir teniendo que vivir cosas. Si tiene cosas que resolver en su vida, pues las va a tener que resolver y quizás es, hay algunas que los van a ir resolviendo mientras están haciendo Niken. Pero en realidad ponerme a transformar mente es como que no, ¿no? Porque creo que luego cometemos ese error de querer creer que nosotros podemos transformar a las personas y la persona se transforma a sí misma cuando tiene las herramientas, ¿no? Simplemente yo cuando hago un plan de trabajo, ahí le aterrizo como muchas ideas de lo que requiere y pues ahí le caen, acá en México decimos 20, acá le caen en conciencia algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo me dicen, oye, es que mi esposo no me apoya. Entonces yo por ejemplo comento, no, fíjate que sí, aquí es importantísimo, pues, tener viento a favor, ¿no? Entonces platícale, siéntate, que sepan lo que estás, que no lo tomes por sorpresa, que él ya sepa que tú vas a empezar un negocio y que estás contenta y que deseas para que no estés sorprendido. Entonces cositas de ese tipo, pero ella, la persona se ve transformando por sí misma, ¿no? Bueno, pues creo que ya es todo porque ya es, ya es este, ya es hora de despedirnos para que no, para no cansarlos y me encantó tu, todas, me encantaron todas tus respuestas Danielia y yo sé el éxito que estás teniendo, que has tenido y que como todo mundo que no ha sido fácil, pero es muy factible dándole el ritmo a tu negocio y como, como tú dices, descubriendo y viendo por donde, entonces pues se ha llegado el momento de despedirnos. Claro, muchas gracias a ti, Gloria. No, gracias, muchas gracias y bueno, aquí estamos y espero que les haya servido estas prácticas, las mejores prácticas de lo que es Latinoamérica. Gracias, nos despedimos. Bye, Gloria, bye, bye, bye.